Lo visto y no visto del fotógrafo madrileño Javier Campano toma el Centro Cultural Anabel Segura de Alcobendas hasta el 20 de febrero, un trayecto por algunas de sus obras conocidas y otras inéditas que revela un mundo sin espectacularidad y sin rarezas en un blanco y negro con alguna estampa en color del que el artista es seguidor incondicional. Así la zona norte de Madrid recibe esas instantáneas donde, como señala el autor, no se ve nada. Otro aliciente artístico en estos meses de celebración del 20 aniversario de la colección Alcobendas. Javier Campano explica su pasión por captar fotos, inspiración que puede surgir en cualquier momento. Bueno, a mí me parece el principio, ¿no?, de la fotografía. También me parece que es, no sé, más misteriosa, más interesante, ¿no? Y, no sé, creo que es un lenguaje como por sí mismo, ¿no? Entonces, me encanta. También hago fotos en color. Aquí hay algunas. Ahora también hago más en color en estos días. Pero, vamos, mi devoción va por el blanco y negro. Uy, muchas. Espero que muchas. No, esto siempre, yo qué sé, cuando sabes a la calle, siempre surge algo. Siempre. Estas fotografías de Javier Campano en el Centro Cultural Anabel Segura de Alcobendas evocan o plasman diferentes lugares del mundo y se unen a otras exposiciones y propuestas desarrolladas en distintos espacios de la ciudad.